Estoy afiliada a la UPA porque es una organización que nos ayuda a conseguir mejores condiciones, a defender nuestro trabajo ante la industria y conseguir mejores contratos para nuestra producción. Llevo dedicándome a esta actividad sobre unos seis años y pensando en que toda esta situación que estamos viviendo ahora va a mejorar y podremos en un futuro recibir unos precios justos por nuestro trabajo. UPA me ayuda a defender mi trabajo frente a la industria y la distribución. UPA me ayuda a negociar contratos justos. UPA me ayuda a protestar cuando es necesario y trasladar y resolver los problemas en mi explotación.